Bienvenidos a Cultura Natural Con lo mejor del reggae, del danzal, del hip hop y world music Desde Jamaica hasta África, desde el Irán hasta Colombia Aquí te presentamos el Non Plus Ultra El top y top de tu música favorita Presentado desde Alemania por el cantante y productor Falconexion Cultura Natural Yes, bienvenidos señoras y señores a un nuevo programa de Cultura Natural Mi nombre es Falconexion, a.k.a. Falconexion Y hoy estoy aquí con ustedes presentándoles algo muy bueno, precioso que hemos traído Para presentarles sobre Voice Over Radio TV Tenemos artistas desde África que están conectados con nosotros Que traen una vibración muy 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 buena, muy positiva, muy potente Y tenemos a una gran invitada hoy aquí Su nombre es Digard Greetings, Digard Greetings Yes Hoy voy a traducirles para que todos ustedes también puedan seguirnos Vamos a hablar sobre todo hoy en inglés, francés y un poquitico en alemán Pero para todos ustedes vamos a traducirles para que entiendan All right, so welcome Digard to the show Greetings You are an artist and today you come to support with the other artists from Africa Yes Yes Like a translator Yes So, how do you feel today? Oh, I feel excited about it because I went to the country Burkina Faso in January 2020 And I met one of the artists with the other with the lady Nurat I had contact and I'm very excited about the music scene in Burkina Faso Nos está contando que está muy alegre de participar hoy aquí en nuestro programa Y que estuvo en Burkina Faso y llegó ahí a conocer varios artistas Y una de ellas es Nurat Ellen Lyon Ella está también hoy aquí como gran invitada en el programa Y le vamos a dar la bienvenida Yes, greetings, Nurat Can you hear us? Salcon, greetings, Digard, greetings everybody Yes, I can hear you Beautiful It's a really, really big pleasure to have you here in the show today So, you are based in Burkina Faso, right? Yes How is the vibe there? I'm from Burkina Faso How is the vibe there? How is it there? Yeah Can you hear us? Hello Yeah, hello Yes Ah, beautiful How is the vibe in Burkina Faso? How are the days? We know we live right now in a little bit strange times about Corona and this stuff How is it there? How is it there? I can say that everything is okay but in 2020 it was so difficult for us to make performances because all the locals were closed because of the coronavirus it has been so difficult for everybody for us, the musicians, because we cannot play anymore, we cannot perform but now things are going, I can say, a little better and we hope it will be better than that. Okay, I will translate to the people, to our listeners So, today we are here like, like, in a three person you are in a phone, call and digat you call the que lleguen personalmente al estudio para disfrutar de la sesión, de la show. ¿Puedes decirnos un poco cómo se encuentras, cómo se encuentras cada uno a otro? Voy a traducir una vez. Estoy preguntando a Digat cómo se conocieron tanto ella como el artista Nurat y cómo les fue en esta situación. Antes de viajar a Burkina Faso, me contacté con alguien allí, un hermano que es un profesor inglés. Y él conoce a muchos artistas allí. Me dio algunos números de teléfono. También llamé a Nurat. Ella estaba muy ocupada en ese momento, pero conseguimos hablar y quedamos en contacto. ¿Cuál año fue el último año? El último año en junio. En junio. Ok, es hace un año. Ok, genial. Así que regresaste a Alemania y quedaste en contacto con ella hasta hoy? Sí, sí. Estoy en contacto con muchos artistas allí en Burkina Faso. Así que hay una buena escena de reggae allí. Porque creo que en Burkina Faso hay buenos músicos, buenos artistas. Y muchas personas me gustan el reggae allí. Ok. Nos está contando que ella llegó a conocer al artista cuando estuvo el año pasado en enero en África. Y que hasta hoy han estado en contacto. Y para nosotros también es un gran honor de poder compartir aquí juntos. Noorat, tú eres un cantante de reggae. Y tú escribiste tu propia canción, ¿verdad? Sí, con una banda que se llama Nurat & The Lions. Y somos músicos como basses, solo players, keyboard players y drama. Y soy el líder, el líder vocal. Y soy el cantante de reggae. Así que estamos comprando las canciones juntos. Bien. ¿Cuándo empezaste con tu música? Puedo decir que empecé la música en 2012, cuando lanzé mi primer álbum, Bata Wars, en este momento. En el año 2016, me conocí los Lions y juntos decidimos encontrar la banda Nurat & The Lions. Bien. Bien. Una de tus más famosas videos son los Burkina Soldados. De tus más famosas canciones. Sí. ¿Puedes decirnos un poco sobre lo que esto significa exactamente? Sí. 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 Puedes decir que Burkina Soldados es una canción que nos lanzamos para apoyar los soldados de nuestro país. Sí. 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 Tranquilo. Bien. Bien. Yo voy a traducir una vez con nosotros. Nurat nos está contando que la primera canción, el primer vídeo que vamos a ver hoy, es un vídeo que tiene el tema de los soldados, pues precisamente en el país en el que ella está, ha habido muchos problemas de terrorismo. entonces pues para ella también fue una inspiración Bob Marley y entonces pues hicieron una canción también para mostrarle el respeto y la fuerza porque también los soldados tuvieron muchos problemas y pues son los Burkina Soulja entonces familia vamos a irnos ahora aquí con este gran vídeo Burkina Soulja de Nurat y nos vemos en breves aquí en Cultura Natural ¡Yes! ¡No! 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 ¡O! ¡No! 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 ¡O! ¡S! ¡No! El campo de humanidad ,erná por las razas Predator ¡Gracias! 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 Así se pronuncia el nombre del artista y de la banda. La banda la llegó a conocer en el 2016 y ella inició en el 2012 con el primer álbum que lanzó. Entonces también una trayectoria que tiene Nougat y está aquí con nosotros. Vamos a encenderla acá que lo podamos escuchar. ¡Gracias! 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 Vamos a hablar un poquitico sobre este gran video que estuvimos escuchando y también sobre los siguientes videos para saber un poquito más cómo está el mundo de Nougat y sobre los proyectos. Entonces, hemos escuchado ahora un gran video. El video es una buena producción, una producción profesional. ¡Gracias! 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 Es muy bonito verlo. Entonces, ¿cómo fue el proceso de crear esta canción, el video con la banda con todas las personas? ¡Gracias! 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 Tenemos algunos tradicionales de nuestro país que llamamos Benre y que hacen la mezcla y la maestra del sonido. Y puedo decir a nuestro manager para ver cómo hacer el video. para ver para ver un video de los soldados. Porque tenemos que tener permiso de usar las 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 vamos a intentar hacer el video de Bukinna Solanda. Ok, voy a traducir una vez. La conexión fue un poco, como lo decimos en Alemania, Bruecklich. Pero creo que es lo más que lo entiendo. Así que voy a traducir una vez a otras personas. Bueno, aquí nos está contando que ella estuvo en un estudio que se llama Hope. ¿Cuál fue el nombre de Hope del estudio? Hope Music. El nombre es Hope Music. Hope Music. Ok, que significa tanto como el estudio, la esperanza. Y allá pues ellos estuvieron grabando este proyecto, también estuvieron con el productor y también tuvieron que organizar mucho sobre los derechos también de las imágenes. Y fue un proceso también para ella, como ella estuvo contándonos, que fue, pues eso como por el año 2016. Y bueno, ahí está el video en el YouTube. O sea, todos los que ahora aquí están viéndonos, ahí nada más que van al YouTube, y pueden ver directamente, ponen Nurat et les Lyons, así se escribe. T, L, E, S y Lyons. O sea, lo podemos poner. Ah, ahí lo ven directamente. Y nada más que ponen eso ahí, con la canción Burkina Soldiers, y ahí lo pueden ver desde Costa Rica, Panamá, da igual donde estén. Dígat, tú estás aquí hoy, y no estamos escuchando mucho tu voz, pero es va a ser hermoso. Si pudieras decirnos un poco, ¿cómo fue tu impresión de Burkina Faso? ¿Cómo fue tu sentimiento allí? Oh, me sentí muy libre, me sentí muy feliz. Me sentí muy feliz. En diciembre, en diciembre, en diciembre y en diciembre, es un poco calder, así decirlo. A veces, en la mañana, es muy fresco, y luego, es muy caliente, pero no tan caliente como otras veces. Y todos, o más de las personas, tienen un motorbike. Y, sí, también rodea en algunos motorbikes. Así que fue muy interesante. Y también, la gente son muy bien. Y, sí, yo vi un poco del sur y del sur. Yo fui a Guagadougu, la capital, y también fui a Bobo de Olasú, que es la segunda mayor ciudad o ciudad. Y, sí, ahí. Ah, right. Nice. So, ella nos está contando que cuando ella estuvo en Burkina Faso, que, sobre todo, pues, que había como cierta calor, que el tiempo estaba, pues, bueno, todos estaban fuera. Ahí la gente se mueve mucho con motocicleta. Ahí, pues, estaba contándonos también, pues, eso, pues, que realmente tuvo un tiempo también bueno. Tu tiempo fue muy bien ahí, ¿no? Estabas viajando mucho, ¿no? Sí. Estaba viajando alrededor y conocí a mucha gente ahí. Másicamente artistas, y algunas de ellas son rastas, algunas de ellas son como reggae. Y, sí. Yeah, nice. Nos está contando que también, pues, mientras ella estuvo viajando, también llegó a conocer a muchos más artistas, de los cuales también hoy en el programa vamos a tener la ocasión de ver algún otro proyecto más. All right. So, Nurad, we have of you another song. Yes. The song called Panga. Yeah. What is panga meaning? What is the meaning of panga? Okay, panga is in my tongue, my language more is means the strength, the strength, panga, the strength. In this song, we are talking about the strength that Ja gives us to support all difficulties of the light, because, you know, all around the world, in Africa, it's difficult for the youth to get jobs, it's difficult to build a life, it's difficult for us to build a future, and our government doesn't take care of the youth, the youth future. That's why we made this song, to give strength to the youth, and to give hope, because many young people lose hope. and the life is so difficult here, that some people don't find a way to live, to live again. That's why we made it. All right. So, nos está contando que la siguiente canción, que se llama panga, y significa, en su idioma nativo, significa fuerza. Entonces, en esta canción ella habla también sobre, bajo, o sea, habla de la esperanza, habla también de fuerza, para darle sobre todo a los jóvenes, que han perdido muchas ocasiones, porque la vida ya en el país está muy, muy difícil. Entonces, pues, por ese lado, para también darles una señal, mandarles este, como un impulso positivo a la juventud, y pues también siempre teniendo en mente a Yaya. Entonces, familia, vamos a escuchar aquí ahora a Nougat, con la canción panga, y en breves volvemos en cultura natural. Ya saben. Buena fiesta de la música a todos, y a todos, y a todos. La fiesta es todos los días, pero el día es especial. Muchas gracias. Que la paz, que la felicidad es el amor de Ja Rastafa Rice, y con todos a todos. Gracias a los organizadores. ¡Joo! 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 Est-ce que vous êtes là ? On fait ça pour la force de Djab. La force de Djab est avec tout un chacun de nous. Je veux vous voir les points levés, les points levés, les points levés Pour confirmer la force du tout puissant dans nos vies. Longах, les points levés, les points levés Les points revés de Choi ¡Gracias! 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 Para Voice Over Radio TV, Cancara e Shaggy. Yo, this is Shaggy. Yo, pero no sé si lo conoce, Ankara. Y this is Voice Over Radio TV. Keep it locked. Tell them. First from the Iran Farah request mi banana. Y this is Voice Over Radio TV. This is Voice Over Radio TV. Me gusta cómo te mueves. Tan sensual. Adiós. Descarga nuestra aplicación V-O-C-R en Android VoiceOver CR en vivo Cultura natural Massive respect to you all my brethren and sisters out there Mi nombre habla solo And Exile Vibration is my band I greet you all In the name of his imperial majesty And power Alex Lassiai first Special greetings to Fall Connection Out of Spain VoicesOver Natural Cultural Costa Rica Sing, hold tight And safe And this year I'm a Gideon time Remember Jalov's the gates of Zion More than all the dwellings of Jacob Babylon spreading rumors Among the people Them are telling people that Celestia is dead But Rasta know Jalov's lives in everyone Whatever Jalov's No man can curse Rasta fire Yes, familia Directamente desde aquí un saludo Habla solo Yes, habla solo Big, big greetings From the whole VoiceOver family From Los Roqueros Alpha Entertainment From Germany And Cologne Yes, nice 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 greetings So Aquí trajimos un video De este artista El video se llama Say Everything Es del álbum African Heroes Y bueno, lo vamos a dejar aquí Para que todos ustedes puedan también Escuchar un poco de la música De habla solo Y en breve seguimos aquí Con Nurat L'Eliance Y con Digat Y tenemos todavía De como Como un video Una producción también muy buena Y un video en vivo Que les va a encantar Así que watch out Aquí nos vamos con Habla solo Y Say Everything Yes Y Say Everything You can say everything About me But Lord knows Lord knows Who I am All I know Is that I got to keep And doing my work And I will do it Every time Anyplace Yeah Cause I know That each and everyone Has a feeling So one day They are welcome To know So I'm calling And this is a time Everyone To take a look Well, well, well Say how many children After hell In a this year world Yeah You can keep going round Saying everything About me But Lord knows Yeah 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Sí. ¿Has escuchado? ¿Has escuchado? Sí, puedo escuchar. Super. Así que la primera palabra se llama Ashembesher. ¿Cómo escribes eso? ¿Cómo escribes mi nombre, Nurat? ¿Cómo escribes mi nombre, Nurat? No, 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 no. Puedes intentar decir la palabra alemán, es una palabra alemán. La palabra es Ashembesher. ¿Hola? Sí, podemos escuchar. ¿Hola? Sí, podemos escuchar. La primera palabra es Ashembesher. Ok, por favor, me explica. Ashembesher. ¿Cómo escribes lo escribir? Sí, sí. Una vez más, Ashembesher. Ashanbesher. Oh, that sounds good. That sounds great. Okay, the meaning of this word is Ashtray. But a lot of people now can spell it. So we say another word, yeah? Hoffnung. What do you think is the meaning of Hoffnung? Hoffnung. Hoffnung. Yeah, it's a German word. What do you think is the meaning of this word, Hoffnung? Hoffnung. Hoffnung. It's very hard. I can't imagine what it's meaning. Make a try. A house? No. Another, another try. Think of English. One, please, again, the connection was loose. One time, please. The second try. Mm-hmm. Ah, Asnom. A presentator? No. So I will, no, the word is hope, hopeness, Hoffnung. Hope. Oh. Hope, yes. Hope, I see, I see, hope. I have a third, I have a third word. Hope is hope. Yeah, exactly. I have a third word. Okay. It's Zahnpasta. Mm-hmm. Hmm? What, can you say it? Huh? Zahnpasta. Zahnpasta. What? Zahnpasta. 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 Zahnpasas. Zahnpasta. 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 Exactly. So, what do you think is the meaning of Zahnpasta? Zahnpasta. 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 No, one try it more. To governance? no, es en realidad toothpaste es toothpaste ¿qué? toothpaste, toothpaste ah, ok, toothpaste, I see, yeah yeah, I see can you tell us one of the of one word more like like panga in your what is the can you tell us to teach us one word can you tell us can you teach us one word in your language more so that we can try to pronounce it oh, ok we are ready there is one word non glom non glom non glom non glom non glom non glom yes what is the meaning we can now try to to define non glom it's love oh, it's love oh, beautiful non glom it's love love, yeah yeah yeah, okay then, so, the, you, 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 um, when you were trying to find out with the word togetherness this is this is in Germany mhm gemeinschaft zusammen, okay zusammen, gemeinschaft zusammen, okay mhm yeah gemeinschaft okay gemeinschaft is the real food okay, thank you gemeinschaft gemeinschaft okay, thank you gemeinschaft okay beautiful zusammen, gemeinschaft okay yeah super um, so, uh, this, uh, next song that we were listening for, um, I, 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 um, I will translate one time to the people that, that they know about what we are talking, yeah, and we, we continue with more music, um, bueno, familia, um, estábamos ahora mismo, um, hablando también sobre, uh, entre otras, otros puntos sobre unos, unas, uh, palabras en alemán, eh, que ella, pues, eh, estaba intentando averiguar para saber cuál es el, pues, cuál es la palabra, ¿no? entonces, pues, aquí todavía tenemos de nuestra parte, eh, dos canciones, una vez es una producción audiovisual y un concierto en vivo que tenemos muchas ganas de seguir presentándoles a ustedes para que puedan también escuchando al artista, seguir escuchando al artista. entonces, familia, la siguiente canción que tenemos aquí se llama Sounongo, um, what is, uh, exactly, um, this, uh, this, uh, this song meaning? Sounongo means in, uh, my language more, it's good. Sounongo means in, uh, yeah, actually. spell us again please the meaning of the song okay the meaning of no is joy the joy and in the song we are saying let's be in joy let's give thanks and praises to the most eye for the life for the love for what we can share and no need to be sad no need to lose hope we have to be in joy to continue the life that's what you are saying in the song sunogo that means joy nice so we will we will listen to the song vamos a escuchar la siguiente canción de de novat le lions aquí en este momento se llama sonongo es una canción que significa joy que es tanto como elección y significa o sea el significado de esta canción es sobre todo él en este momento o sea él como para agradecer allá también y también una canción de fuerza una canción de esperanza entonces watch out familia aquí nos vamos con sonongo y nos escuchamos en breves así que watch out en cultura natural yes no 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 No. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.